Hoy me gustaría trabajar tu plan para que puedas invertir con éxito. Soy Pablo Antón, llevo más de 20 años invirtiendo en bolsa, inmuebles y negocios y vamos a ver una estrategia que te puede servir para entender dónde estás, cuáles son tus próximos pasos y qué tienes que hacer para conseguir las metas en las inversiones. Esto es una rueda o pretende ser una rueda. En coaching le llaman la rueda de la vida, pero aquí le vamos a llamar la rueda de las inversiones. Lo primero que tenemos que hacer es ver en qué punto estás ahora mismo. Por lo tanto, vamos a coger cada una de estas ocho partes de la rueda y vamos a apuntar una habilidad, una técnica, un ingrediente necesario para poder desarrollar bien las inversiones, cualquier campo de inversiones. Esto se llama originalmente la rueda de la vida, así que puede servir para cualquier campo de la vida. Pero si vamos a trabajar este plan de acción para invertir con éxito, vamos a ver qué cosas son importantes que tengamos y luego las puntuaremos a ver cómo vamos en cada una de esas cosas. Evidentemente, esto es algo que debes hacer de manera personal y apuntar esos campos que para ti sean importantes, pero voy a apuntar algunos para quizá poder inspirarte, poder animarte a que empieces a hacer este ejercicio. Este ejercicio no pretende ser un ejercicio más de teoría, de mírate esto y ya, sino que me encantaría que, si es necesario, vuelvas a mirar el vídeo, lo pares en algún momento y que tomes papel, boli y hagas este ejercicio porque sé que te va a servir a ver esos puntos fuertes y esos puntos débiles que tienes y sobre todo, como veremos después, a fijar ese plan de acción. Así que vamos a ver algunas de las ocho cosas que podemos poner aquí dentro. No pondremos las ocho, pero creo que una cosa importante que tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, es nuestros conocimientos, nuestras habilidades. Lo vamos a poner como conocimientos. Conocimientos. Otra cosa que creo que es muy importante que tengamos, por ejemplo, es los contactos. Si tenemos más contactos o menos contactos, encontraremos más, menos inversiones, mejores, peores inversiones. También creo que es importante todo el tema de la disponibilidad que tengamos para hacer negocios, para hacer inversiones, con lo cual el tiempo es una faceta muy importante que debemos también poder valorar. También, evidentemente, para invertir, para montar negocios, para crear cosas, por suerte o por desgracia, hace falta dinero. Así que también el dinero es algo muy habitual. Evidentemente, podría seguir con otras, digamos, variables importantes para hacer buenos inversores, para poder invertir bien. Pero me voy a parar aquí y voy a dejar que los próximos cuatro tú mismo los puedas completar. Así que tómate tu tiempo para completar los otros que creas que son importantes. Una vez tengas completados los siguientes cuatro, lo que hay que hacer es puntuarlos. ¿Conocimientos? ¿Cómo voy de conocimientos? Y aquí no es que tienes que hacer trampas y tienes que ser una persona honesta. ¿Cómo voy ahí de conocimientos? Pues probablemente digas, de conocimientos, voy un cuatro. Pues si vas a un cuatro de conocimientos, si este punto es el cero y este punto es el diez, si vas a un cuatro de conocimientos, marcaremos una línea tal que así. Si de contactos voy muy bien y tengo un ocho de contactos, pues marcaremos una línea aproximadamente así. Si de tiempo voy perfecto porque no estoy haciendo nada, pues igual marcaremos una línea, ¿por qué no? De diez, ¿vale? De diez. Y si de dinero voy normal, pues quizá marcaremos un seis, un siete, marcaremos una línea así. Fíjate, estamos dibujando media rueda porque la otra media rueda te la dejo a ti, pero si tenemos una rueda que en un punto está muy deshinchado, otro punto un poco más hinchado, otro punto muy hinchado, esta rueda no gira bien. Entonces, ya sabemos las diferentes etapas que son importantes para poder invertir con éxito y vemos que en algunos puntos, pues estamos fallando con el dinero, con los conocimientos, podríamos mejorar con los contactos, pero si esto es una rueda al 80% hinchada no está del todo mal, ¿vale? 8 de 10, ¿vale? En tiempo vamos muy bien, pues vamos a ver en qué puntos fallamos y vamos a ver en qué puntos podemos poner una mejora y cómo lo haremos. Te sugiero que apuntes, bajo esta rueda de las inversiones, que apuntes cuáles son esas áreas, esas dos, tres, cuatro áreas que más pinchan, literalmente, porque estamos aquí en una rueda, ¿vale? Y que las puedas anotar. En este caso serían los conocimientos y sería el dinero, ¿vale? Entonces la idea es que veas en estas dos áreas qué cosas puedes hacer concretas para mejorar esto. Por ejemplo, para mejorar los conocimientos, pues quizá puedas juntarte con gente que ya lo ha hecho, quizá puedas asesorarte de asesores externos, quizá puedas tener un mentor, quizá puedas comprar varios libros, quizá puedas comprar una formación. O sea, hay muchas cosas que puedes hacer y se pueden quedar ahí en el olvido de cosas que puedo hacer para mejorar mis conocimientos. Por lo tanto, te invito a que esto lo plasmes con una temporalidad. ¿Qué temporalidad? Por ejemplo, una temporalidad muy clara, es decir, ¿qué voy a hacer en un año para aumentar mis conocimientos? Y que apuntes una única cosa que voy a hacer en un año. ¿Qué voy a hacer en un trimestre? ¿Qué voy a hacer en un mes? ¿Qué voy a hacer en una semana? Y lo más importante para tener éxito es, ¿qué voy a hacer hoy para poder mejorar mis conocimientos? Porque al final, hoy es lo que marca ahí la diferencia. Esto, que lo hagas con cada una de estas áreas, ya sea el dinero, ya sean los conocimientos, todos tienes pequeñas o grandes acciones que puedes hacer para mejorar ahí tu situación. Esto te da una idea de dónde estás, punto de partida, te da una idea muy clara de qué acciones tienes que hacer, también te enfoca en los resultados que quieras conseguir de ahora en adelante. Si eres una persona que ha comentado que tiene pocos conocimientos, para que sigas aprendiendo, te dejo una clase totalmente gratis donde te explico cuatro estrategias a la hora de invertir en inmuebles que te irán especialmente bien para batir la inflación y para lograr una rentabilidad a tu dinero, así que te la dejo aquí arriba. Espero que esta rueda de las inversiones te haya servido, espero que la apliques, espero que veas este vídeo el tiempo que haga falta, espero también que puedas compartir este vídeo con gente que le pueda servir, ¿vale? Y si te ha servido a ti, ayúdame un poquito y dale like a este vídeo. Nada más, nos vemos tú y yo en el próximo vídeo. ¡Gracias!